¿Quieres saber qué es la L-arginina? La L-arginina es un compuesto que se utiliza en el tratamiento de la disfunción eréctil y en urología en general para mejorar la erección. ¿Por qué? La sustancia que vamos a necesitar para tener erección, una de ellas, es el óxido nítrico. Hay algunas sustancias que aumentan la eficacia o la actividad del óxido nítrico, pero necesitan un substrato para ser eficaces, para producir el óxido nítrico, y la L-arginina es ese substrato. Por eso en urología, en muchas ocasiones, cuando damos tratamiento para disfunción eréctil, suplementamos con L-arginina para conseguir mejores resultados. La L-arginina es un compuesto, es un nutriciótico que se puede tomar como suplemento y que generalmente no tiene ningún efecto secundario.